Y este caso llegó a resolverse por la ayuda de los vecinos del Plan 3000. Ellos se encuentran organizados y además capacitados para saber cómo actuar en casos de emergencia. El barrio más seguro no es aquel que tiene más policías, sino es el barrio que está mejor organizado. Luego de que policías extranjeros hayan llegado hasta Bolivia para capacitar a diferentes policías, el coronel Erick Olguín, actual comandante del Plan 3000, pone en práctica un trabajo el cual consiste en empoderar a los vecinos de los 150 barrios de dicha zona. Entonces hemos procedido a hacer una división por cuadrantes, organizando a los vecinos en cada cuadrante. Cada cuadrante tiene un promedio de 30 barrios actualmente. Y son ellos en cada cuadrante los que manejan un grupo de WhatsApp. Este trabajo en coordinación consiste en pasar la información de cualquier delito que pase a cuatro grupos de WhatsApp. En primera instancia la información llega entre los vecinos del barrio en un grupo. El segundo sería entre los presidentes de barrios del cuadrante donde se encuentran. El tercero pasaría al grupo entre presidentes de cuadrantes. Y donde finalmente el cuarto es un grupo directamente con el actual comandante y coronel Erick Olguín, quien de inmediato activa patrullaje para ir a la zona afectada. Y así poder detener al delincuente que haya cometido el delito. Que ya hace bastantes años que lo tenemos organizado, ¿no? Por la seguridad ciudadana que tenemos justamente. Y estar comunicados desde el Tatú 3, que es al fondo, hasta el octavo anillo. Somos 32 barrios que estamos organizados mediante el grupo de WhatsApp. Y es así como este trabajo se define como policía comunitaria, donde se busca actuar de inmediato y golpear a la delincuencia en la zona del Plan 3000. ¡Suscríbete al canal!